Tú me vienes de cerca de ti y no puedes entrar justo en mí Hoy te veo buscando el querer, tú me miras y no sé qué hacer Siempre supe mucho yo de ti Y en cambio fui poco de ti Tú mantienes su vil tentación Y hoy prefieres tener la ilusión Pero no pude decirte Solo lo puedo pensar Lo hice para ti un beso Y me lo quieres besar Tómalo, tómalo, porque así soy yo La señal del reto fue lo mejor para amar Tómalo, tómalo, y ahora sueño con verso Y antes te puedo cantar Tómalo, tómalo, porque así soy yo Tómalo, tómalo, porque así soy yo Tómalo, tómalo, porque así soy yo Para volverte a besar Tómalo, 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 tómal Oye, mi corazón que llame y se grita Dime tú, son cosas del alma, son cosas del corazón Dime tú, oye, que se va, que se va, que va la ilusión Dime tú, se mueren todas las cosas, nena, mi corazón del corazón Dime tú, eh, 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 díselo Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú Dime tú, oh, 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 dime tú Vamos, repite, oh, 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 dime tú Dime tú, morena, pero dime tú, dime tú Y si te confiaria, morena, dí tú, dime tú, ay, 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 ay Dime tú, Amor Dime tú, Dime tú Eh, 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 ya me lo vería No, 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 no Saben, gente, yo no miento Yo te traeré mis sentimientos Dale, mami, sabes bien lo que di y lo que siento Esto te traigo tu ave morena ¿Qué te va a gustar? ¡Ay, na' más! ¿Qué te va a gustar? ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más!